¡Suscríbete! La gente que dona sus órganos está dentro de la posición que eso ya lo hacían porque... Que muere. O que firma el consentimiento. ¿Vos firmaste el consentimiento ese? ¿De donar tus órganos? No, si como lo tenés... O sea, ahora es obligatorio, si no, tenés que decir que no. Por default, digamos, los donás ahora. ¿Y dijiste que no? No. Todavía no dije nada, no me expresé. Bueno, está bien. O sea, y otra cosa que también es muy importante, por lo tanto, menos órganos en el mercado no vas a tener, vas a tener más. Y si una persona... A ver, yo te lo voy a poner en estos términos, por decirle algo. Si yo, si yo estoy hablando de mi caso, mi caso, y le podría pasar a cualquiera. Si yo, por salvar a uno de mis hijitos, tuviera que entregar mi corazón y me muero, no me importa. No, pero no es tu hijito. Pero es que, de vuelta... En todos los países del mundo está prohibida la virpa de órganos. No, eso se llama falacia... No, se llama falacia... No, es lo que hiciste vos. O sea, se llama... Porque me pusiste a mí, me pegaste un golpe bajo. ¿Cómo no lo vas a hacer? No, a ver, no. Lo que quiero que sepas, o sea, primero, no recurramos a la falacia ad populum, porque lo hacen en otro lugar. No, de eso no lo hace que sea cierto. En todo el mundo. No, de vuelta. Falacia ad populum. O sea, que lo hagan en otro lugar no quiere decir que sea cierto. Pero si yo hoy te escuché decir por radio con la nata que en el mundo, que el tema de la inflación se combate igual en todo el mundo, y por eso vos lo querés combatir así. A ver. O sea, vos tenés evidencia empírica. ¿Vos tenés evidencia? ¿Y dónde tenés la evidencia empírica de los órganos? No, acá tenés evidencia empírica. Con la inflación vos tenés evidencia empírica. Tenés más de 4.000 años de experiencia de que la inflación es un fenómeno monetario. Todo lo que dicen que es multigasal y todo eso, lo único que termina haciendo es generar inflación. O sea, ese es un problema... Pero volvamos a la organización... Ahora estamos definiendo cómo funciona un mercado. ¿Sí? Entonces, digamos, justamente lo que no es mercado, justamente la regulación del Estado sobre un mercado. Entonces, digo, ¿qué me importa? Digamos, ¿cómo regula otro? Digo, si la regulación hace daño. Bueno, entonces, lo que vos estás haciendo cuando vos no permitís esto es que la cantidad de órganos que va a haber disponible para salvar gente es menor. Sí, es menor. Y porque, Dios, o sea, los que ya estaban, estaban. O sea, lo que vos podés hacer es que ahora algunas personas quieren ingresar. Si yo, digamos, o sea, a ver, es una decisión mía. O sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre mi cuerpo? Es una decisión de esta primero. No, no, pero ¿y quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo o no? No, no, ¿por qué no? Porque esto está... A ver, acá hay una ley. Acá hay gente muy vulnerable, muy vulnerable, que va a terminar siendo esclavizada, secuestrada, trata de personas. No, eso es falso. Esos son delitos. Eso es lo que pasa en el mundo real. No, esos son delitos y tienen que hacer. Eso es lo que pasa en la vida real. De vuelta. Yo digo, lo que noto es... No, no. Yo lo que noto es que no entendemos que si el problema es sobre A, yo tengo que trabajar sobre A. No con los problemas de B. Los problemas de B son problemas de B se resuelven. Pero son reales. Entonces, no. Vos lo que estás haciendo es una ensalada de mezclar cosas, digo, para probar un argumento que es falso. Pero la vida a veces... No, no, vamos a ensalar. La vida a veces es una ensalada. Pero a ver, si fuera un problema de esclavizar gente, digo, también lo podrías hacer hoy. Y no tiene que ver, digamos, con la existencia de un mercado de órganos. Por lo menos de esta manera, o sea, vos podrías hacer un tema... A mí lo que quiero decir es lo siguiente. Digo, yo no puedo creer, digamos, el desprecio que hay por la libertad. O sea, tu primer propiedad es el cuerpo. Entonces, cuando a vos el Estado te saca la mitad de la que ganás, o un poco más todavía, ¿sí? Que en el fondo es una suerte de esclavismo, nadie se queja. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, no puedo. ¿Qué interesante? O sea, ¿cómo va a venir el Estado a determinar qué hago o no quiero? Pablo, ya te doy. Mira, no te vayas a enojar, ¿eh? No, me voy a enojar. ¿Vos lo que tenés son buenas... ¿Podemos terminar con la del enojo? No, no, sí, está bien, no está bien, pero... Perfecto, lo terminamos. También terminemos con la del enojo. Sí, sí, no sé. Listo, listo, terminemos. Ahora, vos me metés golpe de efecto en la mitad de cosas. Me decís, no puedo creer cómo desprecian la libertad. Exacto. Yo no desprecio ninguna libertad. Tengo una posición distinta a la otra. Vos no sos el dueño de la libertad. Yo tengo mi... Pero, a ver, ¿acaso yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero? ¿Por qué me lo va a regular otro? No, claro que no. Si afectás a un tercero, claro que no lo puedo hacer. A ver, si yo vendo, no sé, un órgano mío, ¿a quién le afectó la vida? ¿A quién le afectó la libertad? ¿Y a quién le afectó la propiedad? Bueno, lo podemos ver caso por caso. Decime a quién... ¿A dónde toqué estos tres derechos? Voy a preguntar cuando vos me respondas lo que yo te quiero preguntar hace un ratito. La primera, ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? ¿La libertad, tu propiedad sobre tu propio cuerpo o la ley argentina? Para mí, digamos, o sea, los derechos básicos son vida, libertad y propiedad. La ley argentina, digamos, puede ser absolutamente ilegítima. Listo, está bien. Yo no pienso como él. Muy bien. Ahora, ¿puedo pasar al otro tema? Estás al acuerdo de una apología complicada, pero para poder... No, no, bueno, también digo ya. Para encatar a órganos homosexuales, si es una ley, y alguien puede oponerse... Por eso, está mal, porque está yendo contra la vida. Está yendo contra la vida y está yendo contra tu libertad. Por eso, segunda, ¿no considerás que lo que vos proponés puede generar un mercado absolutamente inequitativo de acceso a órganos donde el que tiene más dinero puede acceder y el que tiene menos queda completamente marginado, por lo tanto? Error, error, digamos, o sea, eso es propio de alguien que tiene... No, 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 es alguien que está muy flojo de microeconomía que diga eso. Por eso, yo fui muy claro en decir, las personas que mueren como donantes, ya están. El que quiere donar porque lo hace, yo como mecanismo del que fuera, está, porque eso ya estaba. Es decir, vos lo que haces ahora es incrementar el mercado. ¿Por qué? Porque lo estás desregulando. Entonces, va a haber gente que va a decidir participar de ese mercado. Digamos, o sea, y vos no tenés por qué meterte con el cuerpo de otro. Cientos de miles de enfermos que podrían recibir un trasplante mueren con su nombre todavía en la lista de espera. En la gran mayoría de los casos, el tabú, la falta de información o la falta de confianza en el sistema de salud resulta en muy bajas cifras de donación. La dura realidad es que los órganos simplemente no dan abasto. Esto crea las condiciones perfectas para un gran mercado negro internacional que se alimenta de la desesperación del enfermo y de la pobreza del vendedor. La gente recurre a vender sus riñones por varias razones, pero usualmente es por la pobreza. Es muy mal negocio para el vendedor, pues usualmente solo gana entre 100 y 500 dólares. Luego, un agente intermediario puede vender ese órgano ilegalmente por unos 70.000 dólares. El profesor australiano Campbell Fraser ha entrevistado a cientos de individuos que han recurrido a vender un riñón para salir de la pobreza. Y hay miles más. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se venden cerca de 9.000 órganos de manera ilegal alrededor del mundo. Y es que los mismos avances médicos que han mejorado la trasplantología legal también han facilitado los trasplantes clandestinos. Y hay otro factor, la Internet. Esta herramienta, como en tantas otras industrias, facilita el intercambio de información y permite a compradores y vendedores encontrarse mucho más fácilmente. Para enfermos sin más opciones, este negocio, aunque arriesgado, oscuro y clandestino, es a veces la única oportunidad de salvar sus vidas. Pero para los supuestos donantes, que no saben lo que les espera, y muchas veces no reciben el seguimiento médico necesario, el resultado es devastador. Josna Begun se sometió a una operación ilegal en Bangladesh para extraer y vender su riñón. Esto ha tenido consecuencias a largo plazo. Continuamente tengo problemas físicos. Siempre me siento afiebrada y siento dolores corporales todo el tiempo. No puedo sentarme y trabajar. Me siento mejor cuando estoy de pie. No puedo hacer ningún trabajo pesado en absoluto. Me siento muy adolorida. Pero para los intermediarios es un negocio muy rentable. Por eso cada vez más actores entran en juego. Ya que los órganos se venden a precios mucho más altos, organizaciones que antes solo se dedicaban al tráfico de personas, ahora también se dedican al comercio ilegal de órganos. Sobre todo en Egipto, donde algunos refugiados sirios están recurriendo a la venta de órganos buscando llegar a Europa. La industria está cambiando y se está complicando. Hasta el temido Estado Islámico autorizó el robo de órganos de sus prisioneros en una carta reciente. Una movida que ha conmocionado a la comunidad internacional. Hay quienes ven la solución en sistemas como el de Irán, donde vender órganos es legal y las operaciones médicas son más seguras para el donante. El cirujano guatemalteco Rudolf García Galont lidera esfuerzos por crear sistemas éticos de trasplantes a nivel mundial. Para él, programas como el de Irán solo consiguen institucionalizar la explotación de los más pobres. La solución es aumentar las donaciones que vienen de fallecidos. Ahí no estamos quitándole órganos a nadie, no estamos dejando sin un riñón a una persona que lo cambió por un poco de dinero, sino que además de todo estamos obteniendo órganos que no se pueden obtener de vivos, léase, trasplante de corazón, trasplante de hígado. El mejor ejemplo es España, que cuenta con el sistema de donación de órganos de fallecidos más exitoso del mundo. Y en América Latina también hay esfuerzos por crear una cultura de donación. No hay una sola solución al tráfico de órganos, pero puede que una de ellas sea tan simple como perderle el miedo a hablar de la muerte y tener una conversación en familia.